Grupo Cero Televisión Buenas noches como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta y tenemos hoy una invitada muy especial como siempre nuestros invitados son muy especiales siempre pero esta vez es una compañera y es una amiga la doctora Pilar Salazar ella es especialista en medicina china y acupuntura y bueno aquí estamos trabajando con ella mucho en el campo de salud de la mujer con lo cual nos estamos especializando en síndrome premestral, trabajamos en CMI juntas, es un placer tenerla hoy con nosotros, que tal Pilar como estas? Muy bien, muchas gracias Pues vamos a hablar otra vez de síndrome premestral, es tan poco conocido que merece insistir en ello y bueno vamos a preguntarle a Pilar primero una pregunta muy general que puede aportar la medicina integrativa a los pacientes con síndrome premestral que sea diferente al manejo de la medicina convencional ¿diferente? un montón un montón empezando por por el por la aproximación que hacemos a lo que pasa a lo que sucede por la aproximación que hacemos a la paciente en el sentido de que no nos enfocamos a un dolor o no nos enfocamos a un sitio doloroso nos enfocamos a un ser completo y en ese sentido pues tenemos por aportar esa mirada total como primera como primera cosa que es tener en cuenta y considerar que estás sintiendo que estás viviendo como estás relacionándote con la gente a pesar y por precisamente por la misma patología que estás viviendo tener en cuenta todos los aspectos del contexto que es tu organismo entero también que está pasando en tu intestino que está pasando en el resto de órganos hay más inflamaciones hay más alteraciones que tengas en el momento entonces esa mirada total es un aporte yo creo que valiosísimo porque ya estamos considerando todo lo que hay además de un dolor o además de una molest de sensaciones y de molestias también a nivel emocional y psíquico pero con todo lo que lo que conllevan alrededor una de las cosas que me llaman la atención es cómo cambia el paradigma de la concepción en medicina convencional se considera una enfermedad fundamentalmente desequilibrio hormonal a pesar de que las determinaciones hormonales en sangre son normales en estas pacientes en la mayoría de las pacientes ¿cómo cambia de tener un paradigma hormonal a cambiar a un paradigma más inflamatorio o más infeccioso cómo cambia el manejo del síndrome de la menstrual a ver es una maravilla poder ver considerar todos los aspectos que están incluidos porque si bien algunas pueden tener un factor hormonal considerable pero como tú dices muchísimas no se les ve en una analítica ningún cambio hormonal y sin embargo tienen todos los síntomas entonces vemos cómo gracias a esa mirada podemos abordarlo o sea tenemos cosas para hacer si sabemos que hay inflamación si sabemos que hay incluso microorganismos que hay bichos que están ahí metidos involucrados y podemos trabajar para que ellos no estén ahí pero más que ir a por los bichos trabajar el terreno mismo inflamatorio y todo lo que está haciendo que ellos hayan llegado a ese sitio y eso es lo más importante porque no es un trabajo que sea sintomático no es un tratamiento que sea puntual sino que es un tratamiento que tiende a que recuperes el equilibrio a que recuperes la armonía y que no estés cada tanto con síntomas y desde la medicina integrativa una vez que se ha diagnosticado un síndrome premenstrual bueno vosotros ya sabéis todos más o menos que es el síndrome premenstrual hemos hecho más programas pero bueno es un síndrome que puede ser muy muy invalidante que no es unas molestias antes de la menstruación como algunas personas creen sino que a veces pues son pacientes que tienen muchas más bajas que tienen dificultades para ganarse económicamente para subsistir porque muchas veces sus dolencias les impiden trabajar que a veces tienen una alta incidencia de suicidio mucha sintomatología psíquica depresión ansiedad aparte de dolores es una enfermedad pues fundamentalmente dolorosa entonces la medicina integrativa una vez que diagnostica qué hace con el paciente es decir cómo se pueden abordar qué instrumentos tenemos para abordar a esos pacientes con síndrome premenstrual pues primero que todo ese conocimiento profundo de todo lo que hay ahí que nos permite hacer un abordaje desde el punto de vista nutricional y usar recomendaciones a nivel nutricional que son básicas son fundamentales en un terreno inflamatorio también el abordaje desde el punto de vista de suplementación que nos falta de nutrientes que nos falta de minerales de vitaminas de todos los micronutrientes también que ayuden y apoyen el proceso los procesos también de desintoxicación los procesos de disminuir la inflamación por toda desde las herramientas también de suplementación también son muy importantes tenemos como con los conocimientos de la medicina china el abordaje también desde la acupuntura desde los puntos de acupuntura desde los preparados también de medicina china que pueden ayudar a ese equilibrio emocional psíquico hormonal de todo tipo desde ahí desde lo energético también también saber que desde lo energético ya hay una una baja en el nivel de energía en el nivel de vitalidad y que se puede apoyar en eso que también en lo emocional la medicina china aporta herramientas muy buenas para ayudar en esa mejoría completa y en el envío de la paciente y bueno y también tenemos el aporte de seguramente tú ya lo has contado y has hablado sobre ello pero el aporte de la ozonoterapia de la posibilidad de usar el ozono directamente como un agente bactericida como un agente viricida como un agente también antioxidante que permite la desinflamación también y bueno todas las otras las otras propiedades que tiene y que lo usamos y lo hemos usado con unos efectos y con unos resultados maravillosos Sí quería destacar aquí a raíz de lo que decía Pilar que normalmente el abordaje convencional de estas pacientes tienen casi todas casi todas tienen anticonceptivos manejo con anticonceptivos los anticonceptivos lo que hacen es inmunosuprimir entonces cuando se retiran estas pacientes suelen tener un empeoramiento marcado aunque pueden mantener los síntomas durante el periodo de ingesta de los anticonceptivos cuando se retiran pues es peor el remedio que la enfermedad y luego están todas con antiinflamatorios no esteroideos con todos los efectos secundarios que se tienen a largo plazo y muchas de ellas con antidepresivos y psicofármacos entonces bueno qué diferente manejo entre lo que nos ha contado la doctora Salazar ahora mismo Pilar y lo que nosotros estamos haciendo con la medicina integrativa y lo que se hace en medicina convencional qué diferente es porque cambia la concepción cambia la manera de mirar al paciente como decías y eso te hace cambiar el tratamiento completamente y también los resultados porque las pacientes que vienen a nosotros son todas pacientes que tienen todos esos medicamentos muchas veces antidepresivos analgésicos y anticonceptivos y que sin embargo pues no obtienen mejoría de su calidad de vida y después de hacer los tratamientos aquí vosotros ya habéis visto un par de programas os hemos puesto los testimonios de algunas pacientes y ya habéis visto cómo pueden mejorar bueno Pilar muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros solo quería decir que tanto Pilar como yo seguimos un poco las teorías del doctor Lolas que fue el primero que hizo hincapié en que esto no era solamente un problema hormonal sino que el problema hormonal era secundaria el problema infeccioso inflamatorio bueno hay muchas cosas que estudiar y muchas cosas que decir y una serie de enzimas que se inhiben cuando hay inflamación y que dificultan la síntesis normal de los estrógenos y bueno simplemente agradecer desde aquí también al doctor Lolas que seguramente nos escuchará porque le mandaremos el programa desde Chile y agradecerle por habernos abierto los ojos a esta nueva manera de concebir el síndrome pre-mestral y también a la doctora Juanila Faja que fue allí a formarse con el enzile y también hemos aprendido mucho de ella pues muchísimas gracias Filar muchas gracias a ti y te vemos en otro programa seguro gracias por acompañarnos hoy bueno nosotros nos vemos el próximo jueves os esperamos en otro programa de Tu Salud Cuenta muchas gracias a todos esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de Tu Salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad es publicidad que se encuentran las consultas las consultas las consultas las consultas las consultas